Vamos a dar inicio a esta sesión, rapidito. Diputada Secretaria, a favor de dar a conocer los asuntos a tratar, en esta sesión. ¿Es Comisiones Unidas? Sí. No. ¿Pero no es Comisiones Unidas ahorita? Estamos en Comisión de Puntos Legislativos nada más, ¿no? No. Este dice, hay una inplanación. ¿Qué pasó? No, está mal esto. No, esta era la de la Ley Orgánica. Es de la Ley Orgánica nada más. ¿O solo la Ley Orgánica? No, solo la Ley... A mí me dijeron que es solo la Ley Orgánica ahorita. Sí. Esa después. Sí. Guárdalo. ¿Tú? 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 No. Fruta, fruta. Ahora frutita. ¿Tiene chivita? ¿Tiene chivita? ¿Tiene chivita? ¿Tiene chivita? ¿Tiene chivita? ¿Vas a meter la Ley de Patrimonio del Estado? Sí. Todo, pero ahorita solo va a la Ley Orgánica porque no ha terminado el dictamen. Antes de la de Patrimonio. ¿Ni la que me dijiste de las asociaciones? Sí, esa también. Esa sí es en... Esa es después. Esa es después de esta. Después de esta. Pero vamos a tener yo creo que primero el pleno. Sí. Porque ya están los diputados del Estado, ¿no? Sí. Es Ley Orgánica, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Diputada, secretaria, sí va a ser dar a conocer los puntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 3. Análisis, estudio y discusión de las iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de diversas disposiciones normativas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 4. Intervención de los diputados. 5. Clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Ruego sirva a dar lectura al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete. En camino. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado presidente, le informo en la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Habiendo coros, instala dicha reunión de Comisiones Unidas, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Siendo las 19 horas con 45 minutos de este día 30 de mayo. Diputada secretaria, sí vas a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan y derogadas dispersas disposiciones normativas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Y de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Compañeros y compañeras, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura. Voy a plantearlo del Instituto de... ¿Cómo se llama? De protección civil. ¿Pero necesitamos la otra comisión, entonces? ¿Qué comisión es esta? Una prenda. A ver, este... La iniciativa que presentamos del diputado Serturne, un segundo, sobre el Instituto de Protección Civil. Vamos a revisar una iniciativa que podríamos incluir para su análisis, nada más la vamos a... A ver, ahorita... Pedimos unos minutos de receso. De meditación. De meditación. De meditación. De meditación. De meditación. De meditación. Gracias. 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 Y ahí ya podemos continuar con la sesión. Compañera secretaria, diputada, por favor. Compañera, diputada, por favor de someter a votación la dispensa de la lectura de manera económica. Se somete a votación económica la propuesta, favor de levantar la mano los que estén por la afirmativa. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Una vez que ha sido aprobada, le solicito, por favor, al área jurídica que haga las observaciones pertinentes. Con su permiso, diputado. Bueno, relación a esta iniciativa fue leída el 23 de febrero del año 2017. Precisamente tiene que ver con una facultad que tiene el Ejecutivo para impulsar disposiciones que regulen la organización y funcionamiento interno de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para proveer en la esfera administrativa el exacto y eficaz cumplimiento de sus atribuciones. Al interior de esta propuesta se plantean diversas reformas con el ánimo de desburocratizar administrativamente y dar respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía. Por una parte, se plantea la modificación de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de generar mecanismos eficaces que permitan satisfacer la creciente demanda de los bienes y servicios encaminados a lograr un estado de primer nivel. Asimismo, se prevé la modificación de la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, otorgando el impulso al ámbito de la pesca. Asimismo, en el ramo de la Secretaría de Turismo, se busca fortalecer sus facultades con la finalidad de coordinar, diseñar y operar estrategias de promoción turística, tanto nacional como internacional, teniendo una constante vinculación con la Federación. De la misma manera, se busca modificar la denominación de la Secretaría de Educación, con el fin de causar acciones en cumplimiento al marco normativo constitucional, perfeccionando rubros como lo son la educación y la cultura, dando el especial tratamiento a ambos y rediseñando el esquema en aras de un mejor enfoque de desarrollo. Asimismo, se transforma a la Secretaría de Desarrollo Social, en aras de contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición económica, social, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales. Con respecto a la Secretaría de Medio Ambiente, se enfoca a la transferencia y la legalidad, agilizando procesos apegados a normatividad ambiental, en donde se tenga una mayor participación de la sociedad, garantizando la pluralidad. Al respecto, importante comentar que existen cambios, como ya se ha mencionado, a la Secretaría de Desarrollo Social. Se prevé una Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, una Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, una Secretaría de Medio Ambiente, una Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, una Secretaría de Educación. Con relación a las tres siguientes, se considera por parte de esta dirección jurídica que no es viable establecer el cambio de denominación de las siguientes secretarías, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y la Secretaría de Medio Ambiente, toda vez que se desincorporan algunos ámbitos y estos no son depositados en algún ente público para llevarlos a cabo. Es cuanto, diputados. A ver, por tratarse del tema de que se trata, hay, entiendo, modificaciones sustanciales. Y me gustaría ir para que tengan conocimiento los diputados integrantes de esta comisión. La ley orgánica y la reforma que presentó el Ejecutivo establece artículos, fracciones, que deberían ir en concordancia, algunos con unas dictámenes que ya hicimos, creación de institutos, modificaciones a leyes, pero hay otros que van a quedar sin materia toda vez que no están en concordancia con ello otras iniciativas de algunos otros entes, órganos y reformas que deberían de haberse hecho para poder impactar esta ley. Entonces, o sea, que podríamos ir por partes y, por ejemplo, el artículo 19, que es donde se establecen las dependencias del gobierno, la fracción cuarta, esa se mantendría, es decir, esa propuesta no pasaría, que es la de Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, ¿es correcto? Actualmente es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esa se mantiene, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. O sea, no aplicaría esta reforma. La quinta, igual, se mantendría tal cual está ahorita en la Ley Orgánica. Es correcto. Que sería Secretaría de Infraestructura… Y Transporte. Comunicaciones y Transporte. No, Infraestructura y Transporte, nada más. Infraestructura y Transporte. Sí. La Secretaría de Medio Ambiente, esa sí se utiliza, tampoco. Tampoco, señor, porque… Sería que se mantendría como la Secretaría de Ecología… De Ecología y Medio Ambiente. Ecología y Medio Ambiente. Medio Ambiente. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca… Esa sí. Esa sí, es la que acabamos de aprobar. Exacto. Secretaría de Educación, también es así. Entraría esa reforma. La fracción 15, ¿esa cómo quedaría? La fracción 15 se refiere actualmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo tanto, se propone derogarla. Derogarla. Luego, el artículo 24, en la propuesta, la iniciativa. Ese se queda tal cual se presentó. Es viable, sí. Aquí había una observación que tenía que ver con el… precisamente a lo que acabamos de aprobar, que tiene que ver con… atender, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de información, recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, instrumentar las políticas que en materia de derechos humanos se determine, pero con lo que hace… Es que no sé si es en esta la protección de los datos personales. No. No? No. Ok. El artículo 30. Tiene en la fracción 16, ¿se queda igual? Sí, señor. 17. También. 18. Sí, también. Son adiciones. 19. Artículo 31 de la Facultad de la Secretaría de Gobierno. Ellos proponen modificación en la fracción 11. Así tal cual queda. Sí, como lo proponen, nada más se complementa al final, coadyuvando en su elaboración y trámite. La 14, se deroga. Actualmente establece formular, normar, coordinar y vigilar políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos. Y esa, ¿a quién se le pasa? Esta propiamente se establece, se va a desarrollo social, señor. Únicamente se quedaría la parte final que refiere a la política interna. La 17, también me supongo, ¿no? Porque dice desarrollo territorial urbano sustentable. Esa, por virtud de que no se crearía la dependencia, se eliminaría, quedaría intocada. Al igual que la 18, la subsecuente. La 19, ¿sí se deroga? La fracción 19. Se refiere a participar en actividades en materia de vialidad y transporte. Esta, no se deroga. Se mantiene. Se mantiene. Por eso, no aplica la reforma, el proyecto. Así es. La 18. Es una nueva facultad que se le da. La 27, ¿no? Es una nueva facultad que se le agrega. De igual forma, la 28 se quedaría, señor. La fracción 28 del artículo. 31. Sí, bueno, ahí nada más la observación de la parte final, cuando establece que no sólo va a representar al gobierno, sino que va a atender a los ciudadanos quintanarroenses en la capital del país. Esa parte, sugerimos, se elimine la parte final. ¿En cuál? En la fracción 28. Al final dice, así como la atención a los ciudadanos en la capital del país. El artículo... El artículo... Artículo 33. 32, ¿no? No, 33. La fracción 20. Se mantiene, señor. La fracción 34. También se mantiene. Artículo 34, también cambiaría, ¿no? O sea, decir, ¿no aplicaría la reforma? No se tocaría el primer párrafo. ¿En cuál otro se hace su puesto? ¿En cuál otro se hace su puesto? La cintra. Tampoco, ¿no? Se queda como actualmente está vigente. En el artículo 37. Ahí el primer párrafo no cambia, sin embargo, en las fracciones sí se hacen algunas adecuaciones para incluir, por ejemplo, en la primera, el tema de la inversión público-privada. También la fracción que proponía es enviar a la sede. Creo que era la 24. No, la 20. ¿Qué era? La 34. Desde este plano. Se quedó tal cual, diputado. ¿Dónde se quedó tal cual? El artículo 34, promover el fortalecimiento de los contenidos ambientales de planes y programas. No, no. El artículo 37, que habla de la Secretaría de Desarrollo Económico, habían dos fracciones que estaban en ese fin plan que les estaba pasando. Que es la, era la fracción creo que 34 del artículo 33. La fracción 20 y la fracción 34 del artículo 33, que estaban pasando a la 37, a la artículo 37. Que ya me explicaron que esas no van a su modificación, solo estoy verificando que aquí, que no se mantén, que no se dupliquen, va. Correcto. Es la fracción 50 y, perdón, 42. La 41 y la 42. Establecer las directrices de proyectos de asociaciones público-privadas en coordinación con la instancia de gobierno. La siguiente. Realizar directamente o por cualquier otra entidad, según lo establezca, el marco legal aplicable, la evaluación del análisis socioeconómico de costo y beneficio de cada programa o proyecto del Estado. Estas no se estarían retomando por virtud de que se quedan en Cefiplan. Ok. 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 Gracias. ¿Quiénes? ¿Pero se le hace pasario sobre esta ley? No, pásame en tener que tener más entidades. Sí, es de la ley orgánica viene. Luego vamos a atender la ley. Sí, 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 sí. O sea, aquí no vamos a hablar de esa ley. Lo que se incluye es… Pero si estás aplicando… Sí, sí, sí. Sí, abogado, si pudieras que en la modificación de la ley de la administración pública, si pudieras repetir, por favor, las modificaciones que tienen que ver con estas de las entidades públicas privadas de la nave ley que está planteando en la iniciativa del gobernador. Con todo gusto, doctor. Aunque no está bien el tema, pero… No, no, pero viene la ley. Viene aquí. Así es. Con todo gusto, nada más me sitúo en el artículo. Propiamente, el artículo que nos permite visualizar estos cambios es el artículo 19, diputado. Se prevé una modificación a la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. Esto por virtud de que, como saben, se pretende crear el instituto, que haría únicamente Secretaría de Desarrollo Social. Sí mismo, en la fracción cuarta, se prevé la denominación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cambiarla para que quede como Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Sin embargo, ahí el tema de vivienda no fue presentado a la consideración de esta soberanía, por lo cual no hay un ente en el cual depositar este aspecto de vivienda propiamente. Por lo cual, se deja como se encuentra actualmente, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿No te dijeron a dónde, no viene la iniciativa hacia dónde iría el tema de vivienda? No, señor. No, no se va a formar. Estamos de tocar. Ok. Lo mismo sucede en el caso de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Le daban la denominación de Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. De igual forma, no había ente para depositar el tema de transporte. Pero creo que sí lo plantea más abajo en el artículo 31. Bueno, habla de la coordinación con la Secretaría de Gobierno, pero sí le transfiere el tema del transporte, tanto a la CEDUBI como a la Secretaría de Gobierno. No. Ya no es el tema que te estaba preguntando, pero ya que lo tocas. No. Más o menos ahí para el contexto. Sí. Lo explicaba al principio. O sea, la iniciativa, esta iniciativa de reforma a la ley orgánica, digamos que a las leyes adicionales que ingresaron para reformar, creación de institutos y todo el demás paquete, contempló ciertos órganos, institutos, que en los hechos no llegaron a esas iniciativas. El ejemplo de CEDUBI, por ejemplo, ¿no? Que en la ley orgánica establece que CEDUBI deja de atender el tema de la vivienda. Desaparece la ley orgánica y se le cambia el nombre por Secretaría de Desarrollo... Territorial, Urbano, Sustentable. Desarrollo Territorial, Urbano, Sustentable, quitándole el tema de la vivienda. Pero no hay, no mandan una iniciativa donde se cree el órgano que va a atender el tema de la vivienda. Un tipo de vivienda o algo por decirle, ¿no? De la vivienda. Una comisión o qué fue. Este tema de Sintra. Le quitan la parte de transporte y una parte envían a Seguridad Pública, me parece, alguna otra a Secretaría de Gobierno, pero no, pero otra parte se prevé que se cree, igual hubo un órgano, un instituto, por ejemplo, del transporte, pero no viene la creación. Incompleto. Está incompleto. Entonces, lo que se habló con la gente de gobierno, es decir, esos temas que no están en complemento, pues no se pueden tocar porque quedarían al aire ciertas facultades y si nos meteríamos en un problema legal. Entonces, el acuerdo fue aprobar que estamos aprobando lo que ya atendimos. Lo que tiene que ver con Secretaría de Educación y Cultura, ya separamos, ya se creó el Instituto de Cultura. Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, ya se separó la parte de indígena, exclusivamente la Secretaría de Desarrollo Social, esa la podemos atender. ¿Cuál otro? Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca. Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, es la ley que acabamos de aprobar, donde ya igual se establece una división. Prácticamente, ah bueno, no estamos atendiendo SEDUBI, no estamos atendiendo SINTRA, no estamos atendiendo la Secretaría de Ecología, tampoco, porque no tenemos sustento para hacerlo. La pregunta inicial, entiendo, también tiene que ver, y eso yo no escuché la respuesta, con la Agencia de Proyectos Especiales. ¿Esa se contempla aquí en la Ley Orgánica? Sí, solamente son dos artículos donde se toca esa agencia, ya se dejaron establecidos, para que no se altere un proyecto subsecuente, y ahí se quedó plasmado. ¿Cuáles serían? ¿Puedo repetirles? Por favor. ¿Qué párrafo, de qué fracción, de qué artículo? Es el artículo 41, fracción 25. ¿Cuál? ¿Artículo qué? 41. Fracción 25 dice, convocar y autorizar en términos de las leyes aplicables los procesos de adjudicación para las obras públicas de infraestructura en salud y servicios relacionados con las mismas, así como las adquisiciones y, en su caso, coordinarse con la Agencia de Proyectos Estratégicos en lo que se refiere a la inversión público-privada. Esta es una facultad que se busca brindar y otorgar a la Secretaría de Salud. ¿Y cuál otra? Asimismo, en el artículo 42, fracción 31, dice, elaborar directamente o a través de terceros los estudios, proyectos arquitectónicos y ingeniería que resulten necesarios para ejecutar las obras públicas en materia de infraestructura turística, observando las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, y vigilar su cumplimiento y, cuando así se requiera, coadyuvar con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Son las únicas dos referencias. Porque la Agencia nace en la reforma a la Ley del Patrimonio Estado, ahí es ahí donde va a nacer. O sea, aquí no se ha hablado nada, aquí no se ha hablado de facultad ni nada. Es solamente, hace mención de una Secretaría que para ciertas cosas se va a coordinar. Pero se va a que ver con la ley. El tema de salud. Luego viene la revisión de la ley. Ok, este, si tuvieran alguna observación, más de las ya comentadas aquí. Únicamente agregar, presidente, que en el tema de los transitorios, sí es un reacomodo de sus transitorios, una adecuación, subsanando algunos detalles de la redacción, ortografía y demás. Ok. Adelante, diputada Laura. Sí, buenas noches. Quiero mencionar que en esta, en el orden del día actual, viene una parte de lo que es lo público-privado, que sería después de la sesión, o sea, una parte ahorita y otra parte al rato, en otras sesiones de comisiones unidas, ¿no? Sí. Para empezar. Lo que a mí, en realidad, pues aunque hayamos estudiado la iniciativa, las iniciativas, pues me confunde un poco, ¿no? El tema público-privado, pues es de riesgo, ¿no? Pienso que el diseño de la iniciativa es muy amplio. Para mí son cheques en blanco, en el tema de desarrollo urbano y en el tema médico. Y se pueden constituir empresas de cualquier rubro, lo cual representa un peligro. Yo necesitaría mucho más tiempo para analizar y sugiero que tengamos la capacidad de, pues de revisar a fondo las herramientas jurídicas para la operación de cualquier empresa público-privado, porque no quisiera yo que después tengamos un problema tipo Aguacán, tipo Calica, en una posible mala operación, con un posible consentimiento del gobierno. No lo quisiera yo. Yo sugiero que le demos más tiempo con consultas públicas, estatales, con empresarios y demás sectores, que sea valiosa su opinión. Pienso que hay que regular de fondo el marco legal para que el gobierno y para que la empresa, en caso dado y bajo previas consultas, análisis de fondo y de forma, logren obtener claridad y excelentes resultados con beneficio social. Es mi participación. Gracias, diputada. Nada más creo que aquí hay un... no estamos debatiendo eso. Lo que plantea la diputada es perfectamente válido establecerlo en el momento que analicemos la ley del IPAE, las modificaciones, donde se crea precisamente esta agencia. Pero en este momento no estamos ni remotamente reglamentando la parte que establece la diputada. Eso es a la hora de analizar las otras dos iniciativas que tenemos pendientes que la haremos igualmente el día de hoy. Digamos, la inversión pública-privada ya existe en el Estado, ya existe en un apartado de la ley. No es la ley de obra pública, ¿cuál es? ¿Dónde viene un apartado? Tiene que ver con el Instituto de Desarrollo y Financiamiento del Estado. Ahí se establece en un apartado. Entonces, no es lo que estamos debatiendo en este momento. Sobre que tengamos más tiempo, nada más si me puedes recordar el área jurídica cuando se leyeron estas iniciativas que fue a partir de ese momento en que tenían disposición todos los diputados y todos los asesores para hacer las observaciones pertinentes. ¿Cuándo fue que se leyó las iniciativas? En abril, señor. Abril de este año. En abril de este año. Sí. Entonces, tenemos alrededor de mes y medio con estas iniciativas. Entonces, pero reitero, eso será después de esta sesión que abramos el tema de la agencia de proyectos especiales en la inversión pública privada. Yo en lo particular que ya conozco a fondo que hemos revisado toda la documentación, esas dudas que plantea la diputada yo igual las tenía al principio hasta que me fui dando cuenta de la serie de candados, la máxima publicidad, las obligaciones en materia de transparencia que va teniendo estas disposiciones y con el temor compartido con la diputada, inicié con el análisis y poco a poco fuimos viendo cómo se van estableciendo en los artículos los diferentes candados, digámoslo así, para evitar cualquier tipo de acción que pudiese poner en riesgo el patrimonio del Estado. Pero, cuando abramos el debate en la próxima sesión sobre esta ley podremos abundar al respecto y conocer más a profundidad. Sobre el particular y sobre esta ley, estas reformas de la ley orgánica, ¿hay alguna otra intervención? Sí, adelante, diputada. Nada más señalar que en este momento aquí ya se adelantó parte de lo público-privado. Me lo acaba de decir, Landeros, una parte que es el servicio de salud y otra parte de desarrollo urbano. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Se hace una prevención, diputada? ¿Es correcto? ¿Se hace una prevención? Hasta ahí, es todo lo que quería saber, o sea, nada más que no me quiero confundir más y yo, aunque lo haya visto desde abril, sí necesito, o sea, por el tema de trabajo legislativo que he venido desarrollando, pues yo necesito a veces más de dos meses. Es muy delicado desde mi punto de vista como legisladora, respeto la postura de todos, saben que esto no es personal, es un trabajo legislativo de diferentes ideologías y siempre tendrá usted mi respeto, presidente, eso está implícito, compañeros, pero yo tengo un pensamiento diferente y lo tengo que expresar. Muchas gracias. nada más, para el momento que se abra el debate sobre estas otras iniciativas, pedirle diputada que pudiera tener las observaciones pertinentes sobre los artículos pertinentes para poder pues ya intercambiar los puntos de vista de manera concreta sobre temas concretos de las iniciativas que vienen a continuación. Sobre esta en particular, ¿alguna otra observación? De no ser así, diputada secretaria, le pido por favor someta a votación la elaboración del dictamen correspondiente. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Laura Sterber Navarrete. En contra. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría con cuatro votos a favor y uno en contra. Una vez que ha sido aprobada la elaboración del proyecto de dictamen pido se dé lectura al mismo. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo en los términos en que fue presentada. Segundo, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones normativas a la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo en los términos en que fue presentada. Tercero, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo expuesto en el contenido del presente dictamen Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo a los 30 días del mes de mayo del año 2017. ¿Es cuánto diputado presidente? Una vez que ha sido leído el proyecto de dictamen diputada secretaria le solicito si va a someterlo a votación. Se somete a votación el proyecto de dictamen Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila a favor diputada Mayuri Latifa Martínez Simón a favor diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández a favor diputada Laura Berinstein Navarrete en contra diputado Ramón Javier Padilla Balam a favor diputado presidente le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por mayoría con cuatro votos a favor y uno en contra. Una vez que ha sido aprobado el dictamen correspondiente se procede a su firma y le pido diputada secretaria siempre se continúa con el siguiente punto del orden del día. Le informo que los asuntos a tratar han sido agotados diputado presidente. Una vez que han sido agotados los puntos para los cuales fue convocada dicha sesión siendo las 20 horas con 30 minutos de este día 30 de mayo la declaro formalmente clausurada. Gracias por su asistencia. Gracias. Tenemos la otra.